Posteridad, ahí está. Bueno, ¿qué tal? Les damos la bienvenida de parte de los organizadores de esta actividad que son Berets, Sabta, Nueva Sion y J. Blatt a esta actividad titulada La izquierda, el progresismo y la guerra a Israel jamás. Disculpen si escuchan mucho ruido de fondo, me quedé sin luz en mi casa y tuve que ver un bar. Y tenemos acá un panel de lujo que va a presentar nuestro moderador, pero queríamos darles la bienvenida de parte de los organizadores. Dejamos ahí en la previa varias actividades que se vienen en la próxima semana. Los links para inscribirse a esas actividades están también en el chat, si ustedes quieren ingresar. Parte virtual, parte presencial para quienes están en la Ciudad de Buenos Aires. Y sin demorarnos más, le voy a dar la bienvenida a nuestro moderador de lujo, Damián Schmal, que es analista de política internacional y amigo de la casa hace muchos años. Así que bueno, muchas gracias Damián por aceptar coordinar esta actividad. Para nosotros es un honor contar con vos. Muchas gracias Kevin, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas, de acuerdo a donde se hayan conectado. Gracias a los organizadores por pensar en mí para coordinar esta mesa de lujo con todas las personas que leo, que escucho, que siempre me interesan sus opiniones. Les cuento un poquito cómo es la dinámica, yo les voy a presentar ahora los tres rápidamente, y después voy a empezar a hacerles algunas preguntas, y bueno, ahí se va a generar seguramente una conversación entre ellos. Y al final, o sea, en 30 o 40 minutos, ahí les pido que si algunos tienen preguntas, que las vayan plasmando en el chat, y dejaremos 20 minutos para que yo pueda retransmitirles esas preguntas a los oradores y a los panelistas. Así que bueno, paso a presentarlos. Bueno, Alexandra Coan, psicoanalista, docente de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Gabriel Puricelli, sociólogo, docente de la UBA, un militante de hace muchos años de la izquierda democrática. Y Joel Swartz, desde Israel, sociólogo, historiador. Con ellos tres, bueno, voy a empezar a partir de ahora con un pequeño diálogo, que después, bueno, se va a dar entre ellos sobre todo. Y quería empezar con vos, Alexandra, bueno, recibiéndote nuevamente, agradeciéndote que estés acá con nosotros. Y te quería preguntar, para arrancar, un poquito a partir de ese artículo que escribiste vos, pocos días después de la masacre de Hamas del 7 de octubre, que lo titulaste Sí, pero. Bueno, y donde vos explicaste un poco la sorpresa que vos tenías por la falta de condena y repudio claro a lo que fue esa masacre, y esa idea de siempre hablar sobre, bueno, sí, es terrible, pero Israel. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo evolucionó ese artículo a lo largo de estos dos meses? O mejor dicho, las ideas que vos plasmaste en ese artículo. ¿Cómo te sentís hoy, más de dos meses después de haberlo escrito, en relación a eso que vos plasmaste en ese artículo? Bueno, buenas tardes, gracias a todos, y muchísimas gracias a los organizadores por haberme convocado. Para mí es realmente importante esta convocatoria, porque efectivamente, dentro de lo que ya te puedo ir contestando, Damián, dentro de lo que implicó mi intervención en ese momento, lo que había de fondo, y lo que hay para muchos de nosotros, más allá de estos encuentros, es de una absoluta, creo yo, por momento, soledad, o un modo, digamos, de quedarnos un poco solos, no digo cada uno, sino... No, no quiero armar ningún nosotros, porque es complicado, pero quiero decir, todos hemos, por lo que fui conversando en estos dos meses, todos hemos sufrido un poco esa soledad en relación a las intervenciones que fuimos haciendo. Lo cierto, mira, para empezar a contestarte, es que es la primera vez en mi vida que yo intervengo públicamente sobre algo que suceda de estas características, no es este acontecimiento, sino lo que viene siendo el conflicto en general. Pero a mí lo que me motivó a escribir fue, en principio, la... Estaba como pasmada, ¿no? Viendo cómo la reacción generalizada de los primerísimos días, además, digamos, yo intervino muy rápidamente, porque al otro día de lo de Jamás fue el debate presidencial, y ahí claramente se dividieron las aguas, digamos, y Miriam Bregman no repudió limpiamente el ataque terrorista, y eso a mí me dejó, como digo, bastante pasmada. Ese fue, en algún sentido, el motor de la intervención. Como digo, no soy especialista en ninguno de estos temas, lo único que, en general, digamos, me interesa es pensar las formas de decir y los lugares de enunciación, y las maneras en las que se van diciendo lo que se va diciendo. Yo diría que este acontecimiento, que es absolutamente singular, entró en la maquinaria epocal, diría, en principio, son muchísimas las capas, ¿no? Esta es una primera respuesta, pero entró en esa maquinaria epocal de la reacción inmediata por parte de ciertos sectores, digamos, que, como llama la mesa, progresistas o de izquierda, como una reacción inmediata de repudio, digamos, a Israel. En principio se decía así, ¿no? Israel no se desbrozaba nada, con un paquete de consignas que ya estaban, digamos, circulando desde antes, ¿no? De este conflicto. O sea, a mí lo que me llama la atención es como la singularidad de este acontecimiento no disuelve ese paquete de consignas que ya existía de antes, ¿no? Como si este conflicto fuera igual a cualquier otro o incluso a sí mismo, digamos, ¿no? Eso en principio. Después, ¿cómo evolucionaron estos dos meses? ¿Cómo siguió estos dos meses? Por supuesto que recibí una cantidad de agresión y de violencia como cada uno de los que intervino en este sentido, me parece que eso también, los efectos fueron nefastos en ese sentido. También recibí una cantidad de gente que, bueno, que se empezó a armar esa comunidad de, como dije, también en el artículo, de textos y de... Eso, de gente que estaba muy sola, ¿no? Que nos sentíamos muy solos. Después, yo diría que las cosas cambiaron muchísimo en términos de que, para mí, no sé qué opinará el resto, las cosas empeoraron, digamos, ¿no? ¿Cómo se fueron organizando los efectos? Bueno, no la quiero hacer muy larga, pero yo diría que empeoraron y tendría varios lugares en donde detenerme para pensar esos efectos, ¿no? Cómo se organizó incluso la cuestión política nacional, digamos, ¿no? Alrededor de eso también. Bueno, en principio diría eso. Y Alexandra, en cuanto a los organismos de derechos humanos, o de izquierda o progresistas, con los que vos tenés vínculos, ¿cómo fue esa reacción sobre tu artículo y sobre lo que viene después? ¿Tenés algo puntual? No, en realidad, la realidad es que lo que yo fui viendo y lo que fuimos viendo todos es como la izquierda argentina, en principio, no la izquierda, pero un sector fuerte de la izquierda, digamos, no es la izquierda, sino un sector fuerte de la izquierda, redobló, digamos, esos ataques contra los que estábamos intentando pensar algo, o incluso no contra... Nada de lo que digo es personal, ¿no? Está claro eso. No estoy hablando de una cuestión personal, sino de un estado de cosas. Todos hemos leído las declaraciones de Vanina Biasi, o de Solano, digamos, me parece que... Y después lo que yo noté es que parte del progreso... O sea, que hay una parte del progresismo para también ser un poco... No se puede estar todo el tiempo diciendo, bueno, vamos a permitir esta generalidad. Parte del progresismo teme intervenir, digamos, ¿no? Hay esa cuestión de la consigna de Free Palestina, para decirlo así, también generalmente, es una consigna que cae de ese lado, y la cosa se volvió a dividir, entiendo yo, dentro de la política nacional, también entre, digamos, derecha e izquierda, digamos, se armó un foro que vela por el antisemitismo, digamos, a partir de... Y en ese foro hay una cantidad de gente con la que yo no acuerdo para nada en términos ideológicos y políticos, y sin embargo es como si no hubiera, para decirlo también mal, de este lado, una organización similar, es como las intervenciones por parte del progresismo de la izquierda siempre fueron para un mismo lado. O silencio, ¿no? O silencio porque no entiendo nada, como si fuera una cuestión, diría así rápidamente, de los judíos, digamos, o, voy a decir algo más, las universidades, digamos, como la UNA, que se supone que es una universidad inclusiva y libre de violencia, digamos, también hubo en la UNA, en la UBA, bueno, Kevin estuvo en la UBA, hubo una cantidad de sucesos en las universidades que se dicen a sí mismas inclusivas de antisemitismo explícito, no solo acá, en el mundo también, pero bueno, estoy pensando acá. Y eso siguió, digamos, ¿no? Gracias, Alexandra. Bueno, quiero decir que ya están preguntando, el artículo, sí, pero, se publicó, está online, me imagino, en Afibia, en Afibia, así que ahí lo pueden encontrar quien lo haya leído. Y ahora, Gabriel, te quería preguntar a vos un poco, bueno, vos sos una persona que está muy al tanto de lo que pasa al Medio Oriente, por trabajo y demás, has vivido y has sido testigo de otros hechos y de otras situaciones en el conflicto israelí-palestino, pero te quería preguntar particularmente en este caso, ¿qué viste vos de diferente, qué viste vos de distinto en relación a eso, la respuesta de la izquierda? Si querés, Alexandra habló más de la izquierda local, pero quizás vos un poquito más allá de eso, ¿no? De la izquierda más global, sobre todo en Europa, porque creo que ahí es donde vos tenés tu expertise mayor, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Yo, a partir de tu pregunta, retomaría alguna de las cuestiones que planteaba Alexandra antes, ¿no? Me parece que hubo en general una, y empiezo por Argentina, una incapacidad de recoger la singularidad de lo que había pasado. Esto me parece que es una cosa que la dijo Alexandra, pero que es muy importante subrayarla, porque tiene mucho que ver con aquello que es muy discutible de la posición de algunos sectores de izquierda en Argentina. El tipo de acto terrorista que cometió jamás en este caso es una cosa que nunca había sido vista por el tipo de crímenes de guerra que se cometieron, como tampoco por la escala que tuvo el hecho. Y en muchas reacciones eso pareció no importar demasiado, ¿no? Que antes del pero que señalaba Alexandra había como un desconocimiento de la singularidad del evento y de lo que un evento con esta singularidad podía significar para la izquierda israelí. Y ahí voy más a lo que me pongo un poco más normativo, diciendo lo que yo considero que debería ser una respuesta de izquierda. Una respuesta de izquierda debe ser una respuesta internacionalista, pero no una respuesta internacionalista abstracta, sino una respuesta que tiene muy en cuenta las condiciones en las que operan aquellas fuerzas fraternales de la izquierda que existen en Israel, que obviamente existen también en Palestina, y cualquier posición al respecto tendría que ser muy cuidadosa de las condiciones en las que deben operar esa fuerza de izquierda en el país donde sucedió el hecho, donde se produjo la agresión, donde se ejecutó el acto terrorista. Me parece que esto no estuvo suficientemente considerado o fue directamente ignorado por las voces más institucionales de la izquierda en Argentina. Y acá también, cuando digo las voces más institucionales, digo en Argentina, y acá me disculpo por adelantado si aburro a alguno de los invitados que no son de Argentina, la noción de izquierda está en este momento muy monopolizada por lo que es estrictamente el trotskismo en Argentina. Por supuesto que la izquierda en Argentina es mucho más amplia que el trotskismo, pero como los únicos que tienen una presencia propia, singular, identificable en las elecciones y que además usan en el nombre de su coalición el frente de izquierda y los trabajadores unidad, la palabra izquierda son los trotskistas, hay prácticamente en la situación argentina particular una identificación demasiado automática de la idea de izquierda con estrictamente el trotskismo. E incluso dentro del trotskismo están estos matices que de alguna manera también lo señalaba Alexandra, desde la omisión de Miriam Bregman del Partido de los Trabajadores Socialistas en el debate presidencial a la actitud de abierta reivindicación de jamás y de toda la forma de resistencia, o sea, jamás encubierto en la pluralidad de la fuerza de resistencia que planteó el Partido Obrero, y por eso los nombres que también ya hizo Alejandra, de Vanina Biasi y Gabriel Solano, candidato a diputado, candidata a jefe de gobierno de la ciudad, o sea, figuras de mucho relieve. En cuanto a la reacción de la izquierda internacional, ahí yo creo que hubo una reacción de lo que podríamos denominar la socialdemocracia, ya sea la que está representada en la internacional socialista que preside Pedro Sánchez, o la alianza progresista que promueven el Partido Democrático de Italia, el Partido Socialdemócrata Alemán, etc., de clara condena al acto terrorista, de, creo yo, una clara comprensión de la singularidad de este hecho, y una posición que yo entiendo, y por supuesto aquí en el auditorio hay gente más autorizada, mucho más autorizada que yo para decir si esto es así o no, pero que se conformaba a las condiciones en las que tiene que hacer política la izquierda israelí, y en este sentido, en primerísimo lugar, Mérez, que por supuesto es miembro de la alianza progresista a nivel internacional. Pero, como ni en Argentina ni en el mundo hay izquierdas, sino más bien izquierdas, y aquí, bueno, el léxico argentino un poco nos escamotea la posibilidad de hablar de izquierdas en plural, cosa que es más habitual, o es prácticamente la única manera de expresar esta idea en España, ha habido voces muy significativas por fuera de la izquierda más tradicional, por fuera de la izquierda más institucionalizada, donde lo que estuvo presente en todo momento ha sido el sipero, y eso tiene que ver con expresiones de lo que en los años 60 se hubiera llamado nueva izquierda, y que no sé si hoy en el siglo XXI tiene un nombre, pero que son las izquierdas de tipo más identitario, que bajo, una vez incorporado el discurso decolonial, han perdido la capacidad de expresarse con matices respecto de temas de enorme complejidad. Y que, y esto lo planteó recientemente en varias de sus intervenciones Kevin Levine, esta confusión de la crítica al colonialismo con la crítica al sionismo, atraviesa a todo un sector de esta izquierda, menos institucionalizada, pero con muchísima visibilidad. Una izquierda que tiene la desventaja de que no la podamos identificar tan sencillamente como se identifica a todos los partidos socialistas europeos, al partido socialista argentino, al partido socialista uruguayo, al partido socialista chileno, ¿no? Digamos, es un problema global, pero que también tiene su expresión en Argentina porque, y aquí termino, por supuesto que la sensibilidad de izquierda hoy en Argentina no está exclusivamente representada por el troquismo y probablemente hoy, o hasta las últimas elecciones al menos, ha estado más representada por expresiones que no se presentan, políticas, que no se presentan públicamente como de izquierda y eso hace más difícil esta identificación de responsables en la izquierda o en el progresismo. O sea, Gabriel, después quizás volvemos un poquito sobre los puntos estos que vos trataste, sobre todo el tema universitario y demás, eso me parece que es un punto interesante. Y ahora quería hablar con Yoel, de Israel, preguntarle un poco, Yoel, yo el otro día te escuchaba, en un reportaje que te hicieron hablar de la deshumanización en torno al conflicto, ¿no? En torno al conflicto israelí-palestino en general, y vos marcaste como ejemplo la cuestión de los carteles cuando arrancan los carteles con la foto de los secuestrados, ¿no? Y me gustaría ver si podés vos retomar eso, contar un poquito ese concepto de deshumanización que vos ves y puntualmente eso, sobre lo que se debe mucho, sobre las universidades y generalmente sectores de izquierda o grupos de izquierda o partidos de izquierda que son quienes hacen eso, ¿no? Como el gesto ese de arrancar los carteles con las fotos de los secuestrados. Sí, gracias Damián y gracias, también me sumo al agradecimiento a los organizadores por la invitación y por este panel importante. Sí, el otro día justamente en un reportaje en Radio Nacional de Israel en el programa en español hablábamos de este concepto de la deshumanización, que es un concepto que históricamente lo relacionamos con los estudios del holocausto y con el proceso de deshumanización de las víctimas, pero que en este caso hablábamos de que hay una parte de lo que podemos llamar el progresismo, la izquierda en Occidente y acá incluyo también América Latina, también Europa, también Estados Unidos, que de alguna manera lo que hace, y esto se suma un poco a algunas de las cosas que dijeron también Alexandra y también Gabriel, es como tratar de encajar el conflicto de Oriente Medio, y especialmente en la actual fase del conflicto de Medio Oriente a partir de este ataque salvaje de jamás el 7 de octubre y las consecuencias que tuvo, tratar de encajar el evento puntual dentro de un mapa conceptual, dentro de un plano conceptual, que en el cual en definitiva las personas, los actores desaparecen, somos meros engranajes de conceptos como el colonialismo, como la opresión de Occidente, como la resistencia, somos símbolos y no personas. Y de alguna manera yo lo veo a eso, y eso es lo que comentaba el otro día, vos escuchaste, lo veo a eso, por ejemplo, en esa escena que todos nosotros vimos en los medios de comunicación, que se vio mucho en universidades en Estados Unidos, en cierta medida en las grandes capitales de Europa, no lo vi tanto en imágenes en América Latina, pero es probable que también exista, de militantes o de partidos de izquierda o de grupos pro-palestinos que se acercan a donde están las fotos de los secuestrados, y arrancan las fotos y se las llevan, o las tiran, o las rompen. De alguna manera hay como una resistencia a ver a la persona que está secuestrada, a ver la cara, el nombre, la edad, porque eso humaniza. Y justamente de lo que se trata es de deshumanizar, romper un poco con esa humanización que se hace de la víctima, en este caso, de la víctima israelí, de la víctima judía. Sin embargo, yo creo que no es solamente la víctima judía la que está siendo deshumanizada, también los palestinos están siendo deshumanizados en este proceso. Primero porque al transformarlos en la resistencia, se les niega a cualquier agencia, a cualquier categoría, de que sean ellos los que sean parte, de alguna manera, de las decisiones que se toman sobre sus vidas, y que pueden ser diferentes. Los palestinos también son englobados como un todo, sin percibir los matices, sin percibir los grupos, sin percibir las organizaciones, sin percibir las guerras ideológicas internas que hay dentro del pueblo palestino, sin percibir que jamás, o sin denotar por lo menos que jamás, es una organización con una ideología política determinada, que se opone a las ideologías de otros palestinos, y que se opone violentamente a las ideologías de otros palestinos, y de alguna manera ese proceso de deshumanización, transformarnos en conceptos, en entes abstractos, a aquellos que estamos viviendo el conflicto en primera mano, en el día a día, yo creo que, por un lado, aleja la posibilidad de entender, aliena al militante o al activista de izquierda en América Latina o en cualquier lugar del mundo, de cualquier posibilidad de entender lo que realmente está pasando aquí, y en cierta medida también, más allá del enojo, más allá de la indignación, más allá de la rabia, más allá de la sensación de soledad que hablaba Alejandra, y que yo y que muchos compartimos, y que en cierta medida no es nueva, cuando hablamos de la relación en nuestros hermanos de la izquierda mundial, por un lado, y lo que está pasando en Israel, por el otro, no es la primera vez que nos sentimos solos, pero más allá de eso, yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con la irrelevancia, porque más esta militancia, muchas veces, y esta incapacidad para ver los matices, la complejidad de un conflicto que es mucho más complejo, que el envase de un conflicto colonial, que el envase de Israel como representante representante de los intereses occidentales, Estados Unidos, o en el terreno más burdo y más materialista, vienen por el petróleo, vienen por los recursos naturales, o vienen por el gas, más allá, lo que termina pasando es que esas posiciones se vuelven irrelevantes para influir de alguna manera en lo que está sucediendo aquí. Hay mucha más complejidad en el partido demócrata, que yo no me atrevería a considerarlo, ni por asomo un partido de izquierda en Estados Unidos, que en estas posiciones radicales que nosotros vemos. Y esto lo veo como algo lamentable, no me pone en absoluto contento. Y si uno tuviera que pensar en los porqués que se han escrito en estos últimos dos meses decenas de ensayos y de artículos y de intentos de explicar de dónde viene esto y cuáles son los conceptos que están detrás de esto, en parte tiene que ver con esto de lo que Gabriel hablaba de esta influencia de cierta izquierda identitaria, que por ahí no es la izquierda partidaria, la izquierda que podemos identificar con las organizaciones de izquierda, pero que sí tiene su dinámica y su interacción con ellas. Y en parte yo creo que tiene que ver con una cuestión de época y es la incapacidad y casi diría la haraganería intelectual de una buena parte de los activistas de izquierda, en especial en ciertos espacios universitarios, de mirar la complejidad. Para mirar la complejidad muchas veces hay que ir un poco más allá de las consignas, hay que ir un poco más allá de lo que se puede repetir fácilmente, hay que ir un poco más allá de algo que también escuché a Kevin en un reportaje repetir y que es un concepto que me gusta mucho, que es este concepto de que cuando vos tenés un martillo, todo lo que ves en el mundo son clavos. Y hay cosas que no son clavos, hay cosas que son tornillos, hay cosas que son tuercas, hay cosas que hay que aplicar otras herramientas y otros instrumentos, pero cuando uno es aragán y tiene un martillo a mano, se conforma con el martillo y desde el martillo trata de arreglar el mundo. Y el mundo no se arregla por ese lado, evidentemente. Y aprovechando que sos un muy sagazo observador de la realidad política israelí y demás, y de la izquierda israelí, te quería preguntar justamente por eso, ¿cómo está atravesando este momento la izquierda israelí, que siempre ha tenido una posición incómoda en el conflicto, por las características del conflicto y por la historia y demás? ¿Qué diferencia notás esta vez en cuanto al rol de la izquierda en Israel o la sensación de la izquierda en Israel, tanto la institucionalizada como la sociedad civil de izquierda, si se quiere? ¿Cómo la ves atravesando este momento? En relación obviamente a lo que pasa en el mundo, a la izquierda global, ¿no? Yo nunca estuve, antes de ahora por lo menos, nunca estuve en un terremoto, pero me parece que cuando uno está en el medio de un terremoto hay ciertas cuestiones existenciales o ontológicas que no tiene tiempo de preocuparse por ellas porque está en el medio de un terremoto y Israel de izquierda a derecha está en medio de un terremoto. Es más, diría que cuanto más al centro y a la izquierda nos vamos, más estamos en el medio de un terremoto porque cuanto más nos vamos al otro extremo, cuanto más nos vamos hacia la derecha, probablemente haya respuestas mucho más precisas, más claras y más concretas a la situación que estamos viviendo. Respuestas terriblemente simplistas y con las que por supuesto no puedo ni siquiera empatizar, pero lo que creo es que Israel está viviendo hoy en día una de un trauma, no un post-trauma, sino que estamos en el medio de un trauma. El 7 de octubre todavía no se terminó y no se terminó porque hay 130 o 128 personas secuestradas, creemos, creemos que están vivas y secuestradas, todos los días descubrimos que hay alguien que ya no está más con vida, creemos que muchos de ellos siguen con vida, pero todavía no sabemos, no se terminó porque hay alrededor de 200.000 israelíes desplazados viviendo en hoteles, viviendo en casas de familias que no pueden retornar a sus hogares, de esos algunos miles que no tienen a dónde retornar porque su hogar y la comunidad que construyeron y a la que vivieron durante decenas de años, casi desde la creación del Estado de Israel o antes, no existe más, hay que reconstruirla. Estamos viviendo un trauma del cual todavía no empezamos a ver el final y por lo tanto es muy difícil decir cuál es la posición de la izquierda o cuál es el lugar que ocupa la izquierda de Israel en este momento. Si hablamos de la izquierda a nivel político, la izquierda a nivel política como creo que todos ustedes saben en Israel tiene una posición muy débil en los últimos años y con la desaparición de Mérez del Parlamento y con el Partido Laborista que representaba un centro izquierda socialdemócrata muy debilitado en los últimos años. Todas las encuestas dan que si hubiera elecciones hoy en día no habría representación del Partido Laborista en el próximo Parlamento. Entonces, por un lado si hablamos de lo institucional, yo creo que los partidos políticos están imaginando una reorganización a posteriori en ese día después que algún día va a llegar después de la guerra y cuando de alguna manera empecemos a elaborar lo que pasó en la masacre. Lo que sí surgen son muchos liderazgos alternativos, liderazgos que tienen que ver justamente con lo que vos llamabas la sociedad civil, aquellas personas que desde aquellas personas que desde sus actividades en la sociedad civil de alguna manera están liderando posiciones de izquierda, posiciones críticas a el gobierno Netanyahu, posiciones críticas a las posturas del sionismo religioso mesiánico que de alguna manera es el que lleva o llevaba hasta hace días la voz cantante en este gobierno y en las decisiones estratégicas de este gobierno. Están surgiendo nuevos liderazgos, yo creo que parte de esos nuevos liderazgos son los líderes de las comunidades desplazadas, muchos de ellos que tienen un pasado o inclusive un activismo en una izquierda a nivel más local en la región del sur en la frontera con Gaza. Está surgiendo también liderazgo de antiguos oficiales del ejército con posturas manifiestamente de izquierda que de alguna manera han salido a dar la cara y a criticar no solamente la estrategia política por detrás de la guerra sino también el hecho de que no exista una estrategia política para después de la guerra. Gente que cree que sí se tiene que volver a una mesa de diálogo con los palestinos, que sí se tiene que volver a una mesa de diálogo y colocar de nuevo sobre el tapete la idea de los dos estados que hoy en día parece muy lejana en el tiempo, creo que para la mayoría de los israelíes confieso que inclusive para mí vislumbrar dos estados resulta algo absolutamente insólito en este momento pero justamente lo que se trata alguien que quiere de alguna manera llevar el diálogo el diálogo de la sociedad israelí hacia otras posiciones de lo que se trata justamente de poner sobre el tapete aquellas cosas que hoy parecen más improbables y más lejanas y bueno vuelvo a Alexandra que tengo una pregunta un poco para los tres pero Alexandra no sé si quieren hacer algún comentario sobre lo que dijeron Gabriel y Joel sí retomaría muchas de las cuestiones que dijeron me parece que en principio sí yo mantendría lo que dije al principio y que retomó Gabriel y que de alguna manera Joel también lo toma que es la singularidad del acontecimiento porque no para hablar de la singularidad del acontecimiento sino para pensar justamente qué efectos en las reacciones tuvo esa singularidad y me parece que lo último que dijo Joel respecto de de negarle la agencia a los palestinos ¿no? negarles la agencia y deshumanizarlos también me parece que de la deshumanización no me acuerdo que escribí en el artículo pero creo que hablé de eso porque obviamente la deshumanización no solo la produce la guerra sino cómo se dice ¿no? insisto cómo se van articulando algunos decires alrededor de eso y también bueno él también lo dijo ¿no? el envase con el que se recubren esas causas o esas personas que pretenden ¿no? que a partir de algo tan singular se puede aplicar lo mismo de siempre me parece que eso es lo que a mí me llamó la atención y ahora que Joel dice trauma efectivamente esto no terminó y todavía estamos bajo los efectos de la de la explosión digamos de alguna manera todavía no podemos bueno vamos intentando pensar algo pero efectivamente Israel todavía está subsumido en en esa en esa en esa todavía en el terremoto me parece que ahí es donde a mí y a muchos le llamó la atención cómo ya había una respuesta tan rápida por parte por eso dijimos reacción y no respuesta no es una reflexión no es pensar es una mera reacción que ocurre y que además se empieza esas reacciones se empiezan a posar se empiezan a posar en algunas palabras que también están mal puestas para mi gusto porque efectivamente otra vez anulan esa singularidad y porque son palabras que impiden pensar digamos que son cuando rápidamente se habla del estado genocida de Israel cuando rápidamente se habla de Aperge cuando todo como si todo fuera lo mismo y ahí sí es una cuestión epocal que yo también lo decía es una cuestión epocal en donde hay una efectivamente coincido una especie de vagancia intelectual incluso de deshonestidad intelectual por parte de muchos porque efectivamente tomarse el trabajo de pensar es mucho más más arduo y más difícil no digo que nosotros lo estemos haciendo no tengo ni idea pero la reacción va a ese lugar al lugar de no pensar nada y eso para mí permite o lo que pasó o los efectos que estamos intentando pensar de esas reacciones nos permite a mí por lo menos me permitió seguir pensando y a muchos otros también porque he leído a muchas personas que estuvieron hablando acerca de esto nos permite pensar un estado de cosas que no sucede solo en Argentina sino me parece que lamentablemente a nivel global que es como si esto hubiera sido el paroxismo de un modo de no pensar algo así de tirar consignas y envases etcétera y de cómo se habla de ciertas minorías de cómo se ubica cierta disposición de ciertas minorías en fin que viene también sucediendo hace mucho más algo que todavía no hemos mencionado y que me parece lamentable que es el antisemitismo que se fue colando en todas estas posiciones ese antisemitismo solapado y asordinado no el antisemitismo estridente sino el asordinado y solapado en estas consignas del bien para decirlo rápido y tomo algo que también un artículo creo de Mariano Omar también publicado pocos días después que hablaba que esto también otra consecuencia de esto es que todo esto no deja en claro los posicionamientos reales de cada uno ¿no? cómo distinguir entre una crítica entre quienes odian a los judíos quien se regocija digo me parece que eso también está en lo que vos estás diciendo ¿no Alexandra? sí porque después de que se empezó a denunciar este antisemitismo del que estamos intentando decir algo y antisemitismo que apareció en lugares inesperados digamos porque el antisemitismo siempre ya sabemos dónde está el problema es cuando estalla en lugares en donde uno no lo espera eso es lo también lo traumático ¿no? me parece que también hubo después un segundo una segunda capa de eso retomando lo que decías en la primera pregunta que me hiciste que fue una especie de parodia a los que decíamos que eso era antisemitismo ¿no? entonces era como ay no se puede decir nada porque todos somos antisemitas bueno no todos no ni todo es antisemitismo y también hay que desbrozar de qué antisemitismo estamos hablando porque no es que porque hagamos una crítica a Netanayu somos antisemitas porque también se habló de eso ¿no? como no se puede ay parece que ahora no se puede criticar a Israel porque sos antisemita bueno no no era ese el punto entonces otra vez me parece que nuevamente se banalizó en ese segundo gesto el antisemitismo ese que empezó a emerger en posiciones más supuestamente progresistas Gabriel no sé si querés decir algo con respecto a esto lo que dijo Yoel y después te puedo hacer una pregunta pero quería saber si querías decir algo no me parece que estamos en un en un tema que emerge en la intervención de Yoel y lo retoma Alejandra que la izquierda no puede negarse a pensar los hechos ¿no? debería ser como una definición digamos cuando se hablaba del del antisemitismo como el socialismo de los imbéciles de alguna manera lo que se está haciendo referencia es a la repetición de saberes recibidos ¿no? es efectivamente la clausura del pensamiento y me parece que esto es muy importante Alejandra también habló al principio de algo así como que este evento había sido atrapado por una maquinaria de debate político maniqueo al que estamos asistiendo actualmente me parece que la primera cosa sobre la que hay que alertar es efectivamente esto o sea por supuesto la guerra siempre ha dividido a la izquierda es decir no estamos teniendo una conversación que sea la primera vez que se tiene es más tenemos prácticamente el lujo de poder discutirlo aquí casi académicamente como si estuviéramos compartiendo un café la guerra ha llevado a la división del movimiento socialista durante antes y después de la primera guerra mundial es decir es el trauma del que hablaba Joel es un trauma que la guerra provoca siempre que el terrorismo provoca a veces y que produce divisiones pero me parece que el punto central es pensar la cuestión entender la singularidad entender por supuesto y no descartar de ninguna manera el contexto no me quiero poner en intérprete a Alexander pero cuando ella rechaza el sipero doy por sentado que no está rechazando el que se dé un contexto a los hechos lo que está rechazando es que se utilice el contexto para relativizar la situación y negarle singularidad al evento y por supuesto que a todo esto hay que agregarle y aquí estamos discutiendo sobre la izquierda y el progresismo desde la izquierda y el progresismo creo que esto no cabe duda no de un lugar partidario pero si de un lugar ideal cultural en el que nos situamos todos los que participamos de este diálogo y hay que alertar ante lo que en inglés se llama la weaponization el uso como arma de la acusación de antisemita hay que permanentemente estar separando la paja del trigo con esto porque y acá vuelvo y alguno en el chat por ahí lo toma como una individualización exagerada pero yo lo traigo simplemente porque son las declaraciones que tenemos para discutir cuando el partido obrero toma la posición que toma la toma originariamente en base a una definición política de lo que debería suceder entre el Jordán y el Mediterráneo en lo que hoy es Israel y el estado aún no reconocido de Palestina que es una federación laica y socialista de israelíes y palestinos una formulación que en su definición abstracta es una definición totalmente legítima para ser discutida pero que ignora la realidad de que a partir de 1948 cuando se consagra cuando la sociedad cuando la organización de Naciones Unidas vota por la partición aparece una realidad con la que hay que lidiar que es la de un nuevo estado Israel que tiene derecho a vivir dentro de fronteras internacionalmente reconocidas y seguras el partido obrero no puede adoptar esta identificación esta definición básica que ya no es creo yo una definición de izquierda de lo que debería ser el reconocimiento del estado de Israel porque no puede hacer la cuenta entre la realidad y su postulación ideal de lo que debería suceder ahí y que por supuesto es una formulación que creo que si nos pusiéramos a discutirla hasta podríamos llegar a estar de acuerdo pero llegar a ese objetivo no puede desconocer el derecho que tiene Israel a defenderse dentro del derecho internacional humanitario dentro de las convenciones de Ginebra etcétera etcétera me parece que esa es la situación de la que tenemos que tratar de sustraernos es decir primero de las formulaciones dogmáticas segundo sustraernos a la obligación de pensar y por último defender cualquier debate que podamos tener sobre esta cuestión de las agresiones que podamos sí recibir desde el campo de la derecha cuando se trata como decía antes de hacer esta weaponization por falta de una buena traducción al español del antisemitismo gracias Gabriel Joel querés agregar algo sobre esto porque tengo una pregunta que bueno me gustaría que respondas vos y después Gabriel y Alexandra pero no sé si querés agregar algo sobre esta primera parte una cosa muy cortita sobre complementando un poco lo que decía Gabriel y que me parece muy muy importante enfatizarlo por supuesto que en un plano teórico existieron y existen diferentes planes o modelos de lo que tendría que pasar Gabriel hablaba del estado laico socialista entre el Jordán y el mar que bueno que los partidos trotskistas y parte de algunos grupos dentro de lo que es el movimiento nacional palestino todavía lo defienden como consigna o lo defienden como consigna todos sabemos que no es el caso de jamás y lo que vuelve aún más bizarras y ridículas las manifestaciones en las cuales vemos no vi mucho en Buenos Aires pero en otros lugares de tipos que van con la bandera del jamás y un cartel que dice por una palestina laica socialista inclusiva jamás laico socialista inclusivo son cuatro cosas que juntas parece que no van a suceder pero más allá más allá de eso lo que yo creo es que esta cuestión de confrontar con la realidad confrontar con los procesos históricos que realmente se dieron y que no se dieron como nosotros utópicamente teóricamente hubiéramos querido que se den probablemente muchos de los que están acá conocen la historia de Brit Shalom Brit Shalom era una organización política que surgió en los años 20 de intelectuales sionistas muchos de ellos oriundos de Alemania de los países de habla alemana como Martin Buber el famoso filósofo como Gershon Scholem el famoso historiador como Yuda Magnes que fue el primer presidente de la Universidad Hebrea de Jerusalén es una organización que a mitad de los años 20 llegó a la conclusión de que había que evitar a toda costa el enfrentamiento entre el movimiento nacional judío el sionismo y el movimiento nacional árabe que estaba surgiendo en Palestina y la única forma era a través de la creación de un estado binacional y estas personas durante años sostuvieron el concepto del estado binacional hasta que los enfrentamientos en el territorio el conflicto en el territorio el rechazo del mundo árabe a cualquier tipo de acuerdo mínimo con el movimiento sionista llevó a la mayoría de ellos a salirse de ese concepto salirse de esa idea y aceptar la realidad de que entre el Jordán y el Mar lo que tenía que haber era una partición porque no podía de ninguna manera por lo menos en el tiempo presente de ellos llegarse a un estado binacional y esto de alguna manera es entender la realidad a partir de los datos históricos de lo que está pasando en ese momento que creo que es el problema que hablábamos antes de una buena parte por lo menos de esta izquierda más institucionalizada que está tan aferrada a su conceptualización que no puede que si la historia y la teoría no no van juntas dejo de lado la historia y me quedo con la teoría y me quedo con el concepto y rechazo todo aquello que no entra dentro del corsé en el que quiero meterlo gracias Joel y ahora es una pregunta la última y después voy a transmitirles algunas preguntas de los participantes que son muchos y quizás empiezo con vos Joel ahora y después pueden contestar Gabriel y Alexandra que tiene que ver con algo que decía Alexandra sobre que había certeza donde estaba el antisemitismo y esto quedó medio evidente ahora a ver para poner nombre y apellido quizás uno podía pensar en el EPN en Francia o los grupos supremacistas de extrema derecha en Estados Unidos y el fenómeno y la paradoja que se da ahora y que se está viendo sobre todo por este brote de antisemites que se quiere de sectores progresistas y de izquierda sobre todo en universidades se ve en Europa y en Estados Unidos que son ellos mismos quienes condenan el antisemitismo de estos grupos de izquierda es decir un fenómeno por lo menos raro entonces me gustaría saber la opinión de ustedes con respecto a eso es un fenómeno es un fenómeno interesante lo hemos hablado ya en otras ocasiones inclusive es un tema sobre el cual hemos escrito antes de la guerra hay un fenómeno en el cual vos tenés grupos de extrema derecha de derecha supremacista que sin haber renunciado a muchas de las esencias básicas de los pilares básicos de su ideología como por ejemplo vemos en Estados Unidos grupos supremacistas que mantienen lo que se llama la teoría de la suplantación de que la raza blanca está siendo suplantada por todo tipo de personas con pieles un poquito diferentes y que todo esto es un complot de los judíos para en definitiva apoderarse terminar de apoderarse del continente americano y toda esta serie sin renunciar a esas posturas ideológicas se muestran como grandes aliados del Estado de Israel y se muestran como grandes defensores del Estado de Israel en esto entra también la presencia de por ejemplo en América en el continente americano no solo en Norte sino en Sudamérica de los grupos evangelistas se vio en el caso de Brasil el apoyo a Bolsonaro por parte de grupos evangélicos que tiene una postura mesiánica con relación al Estado de Israel tiene que haber un Estado de Israel fuerte que combata las guerras de Gog y Magog para que llegue el segundo advenimiento y finalmente los judíos terminen convirtiéndose al cristianismo la parte de finalmente los judíos terminen convirtiéndose al cristianismo por ahora la dejamos de lado y mientras tanto defendemos al Estado de Israel y al mismo tiempo un rechazo a todo lo que viene de Oriente toda la cuestión digamos de la inmigración en Europa que es abiertamente antimusulmana esta idea de la Eurabia que se está desarrollando en digamos que Europa es el próximo Israel estaría funcionando como un bastión de Occidente como la última muralla de Occidente y que si Israel cae después van a caer como dominó todas las naciones europeas es muy curioso que la extrema izquierda que la extrema izquierda critica a Israel lo mismo por lo cual la extrema derecha se identifica con Israel esto de que Israel como bastión de Occidente y en ambos casos se trata de un Israel imaginario se trata de otra vez colocar la realidad de lo que está sucediendo dentro del envase de una cuestión conceptual ideológica muchas veces teológica porque detrás de todo este antisemitismo lo rascamos un poquito y ya escuchamos inclusive el antisemitismo más izquierdista ya escuchamos los conceptos de redención y de pecado y de pecado original que de alguna manera nos remiten a un pensamiento teológico esto no tiene tal vez nada de nuevo acaso lo nuevo sea esta 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 cuestión de que Israel ese Israel imaginario es un punto de coincidencia entre los que a pesar de odiar en el día a día los judíos lo defienden y aquellos que a pesar de que ideológicamente deberían combatir el antisemitismo lo atacan como un representante de todo lo que está mal en el mundo gracias Joel Gabriel un poco siguiendo el hilo yo complementaría lo que dijo Joel trayendo un apellido que no sé si lo mencionamos muchas veces si acaso alguna en esta conversación que es Netanyahu la búsqueda sistemática de parte de Vivi Netanyahu de alianzas con las derechas y liberales constituye una alianza macabra que ha buscado de manera muy sistemática para influir sobre el partido republicano para condicionar las posiciones del partido demócrata en los Estados Unidos respecto de la cuestión de Israel y para constituir una base de apoyos incondicionales no a Israel sino a la política de Netanyahu y más específicamente aún a la decisión de Netanyahu como líder del Likud de ir al gobierno con la extrema derecha supremacista israelí entonces me parece que eso es fundamental identificarlo del mismo modo que también hay que ser muy preciso y por eso tiene que haber una crítica de izquierda implacable y fuerte a las posiciones incorrectas dentro de la izquierda o a las posiciones incluso repudiables dentro de la izquierda porque corremos el riesgo también de una nueva forma de macartismo Alexandra mencionó la constitución reciente de un foro que impulsa básicamente la derecha en Argentina contra el antisemitismo y entonces la crítica franca frontal y sin peros a las posiciones repudiables dentro de la izquierda tiene que ver también con romper esta alianza que Netanyahu ha buscado muy conscientemente con la ultraderecha a nivel internacional y a protegernos todos de el uso de la acusación de antisemita como una nueva forma de macartismo en todas las democracias occidentales perfecto Gabriel Alexandra para contestar sobre esto también si no esto último que dijo Gabriel me parece fundamental porque la condena al antisemitismo queda solamente del lado de la derecha porque acá fue muy claro eso fue muy claro y porque la bandera de Israel digamos porque se confunde todo el tiempo eso también lo decía Gabriel y me parece que eso es lo que me interesa que se desbroce un poco más del otro lado la diferencia entre las políticas del Estado de Israel y la existencia del Estado de Israel porque no hay esa disquisición por parte de la izquierda de las izquierdas me gusta el plural que efectivamente en España se dice las derechas las izquierdas efectivamente no hay esa disquisición y no está y porque me parece que estamos viviendo un mundo entre lo que decía Abuel de araganería intelectual y maniqueísmo y polaridad y toda la tensión y la crispación que hay en el debate político en donde se está a favor o en contra no hay más que esas grandes digamos nos conminan todo el tiempo una especie de subjetividad de la época a estar posicionándose todo el tiempo de un lado o del otro sin ninguna posibilidad de deslindar estas cosas que son sutiles que llevan tiempo que no sé que muchas veces digamos son muy difíciles de desbrozar y que efectivamente llevan mucho tiempo también por eso me llama la atención insisto esos posicionamientos tan rápidos pero sí eso retomo esas dos cuestiones que plantearon Gabriel y eso que es urgente que eso aparezca del lado de la izquierda del progresismo porque si no esa bandera queda coptada por la derecha digamos porque obviamente en la línea en el modo en que se hay una clara digamos como otros temas que la izquierda no se anima a tratar ¿no? no porque después igual y claro después queda todo lo que ya sabemos que fue pasando en las universidades del mundo y las universidades de acá también que son los lugares donde debería gestarse ese pensamiento ¿no? y esa dificultad y esa esa crítica tan importante y tal que hace falta que tendría que aparecer en esos espacios esos espacios quedan totalmente tomados por eso fuera sionistas de esta universidad son las consignas que hay en las paredes de la universidad de acá gracias Alexandra bueno ahora ya para ir terminando voy a transmitirles algunas preguntas bueno gracias a Kevin que me las pasó que las pudo condensar porque hay muchas la hago la pregunta y bueno conteste el que el que quiera los que quieran claramente tiene que ver bueno primero con una opinión dice la izquierda tiende a pensar en los fenómenos globales ofreciendo explicaciones históricas y de contexto eso permite en situaciones donde se habla de terrorismo a veces cruzar la frontera hacia la justificación de la violencia cuál creen ustedes que es el límite aceptable y se pregunta se enamoró cierta izquierda con la idea de resistencia legítima hacia la opresión permitiendo así justificar cualquier acto contra los israelíes no sé quién quiere agarrar el tema si te parece lo último que dijiste se puede responder monosilábicamente con un sí lamentablemente para las posiciones que venimos criticando pero indudablemente creo que esto ha estado presente en todas las intervenciones que hicimos lo que es importante es desempaquetar la cuestión entenderlo en sus propios términos no dejar de lado en ningún momento porque justamente yo lo decía en mi primera intervención yo creo que una posición correcta de la izquierda en Argentina en Hungría en Estados Unidos en cualquier lado es una posición que parte de tener en consideración y de proteger como su bien más preciado las posibilidades de éxito de la izquierda en Israel para mí eso provee una primera vara para el posicionamiento obviamente la izquierda troquista no tiene esa posibilidad porque yo desconozco si hay miembros de su familia política seguramente lo sabrá en Israel pero no tengo ese nivel de expertise pero existiendo Mérez existiendo el partido laborista en Israel hay un parámetro que debería ser tomado en consideración y esto no para calcar las posiciones porque cada uno tiene derecho a una posición propia pero me parece que en primer lugar es axiomático que cualquier posición democrática no ya de izquierda parte del reconocimiento insisto con la fórmula de Israel a existir dentro de fronteras internacionalmente reconocidas y seguras y en segundo lugar el reconocimiento de la existencia de una izquierda en Israel a partir de eso podemos discutir cualquier cosa lo demás son razonamientos o de tipo dogmático o forma de antisemitismo encubierto en general yo tiendo a creer que el 90% de estas posiciones cuestionables tienen más que ver con no pensar y con el dogmatismo que estrictamente con el antisemitismo pero esa es una frontera que desde la ignorancia o desde la holgazanaría intelectual se cruza muy rápido ¿Alexandro? ¿Quieren algún comentario sobre esto? Quería acotar primero que la fórmula que propone Gabriel creo que es algo esencial en este debate como una primera digamos forma de discutir como base para la discusión el derecho del Estado de Israel a existir en fronteras seguras y reconocidas en primer lugar y en segundo lugar el hecho de que en Israel existen posiciones diferentes como bien decía Gabriel existe una izquierda como existen posiciones más allá de la división de izquierda y derecha existen posiciones diferentes sobre y corrientes de pensamiento diferentes y modelos de solución diferentes algunos que tienen representatividad política algunos que tienen menos representatividad política pero no existen una unanimidad de que lo que el Estado de Israel tiene que hacer en la vida es conquistar territorios y expandirse por todas las fronteras del Medio Oriente cuando se aceptan este axioma digamos cualquier discusión dentro de esto es válida por otra parte yo pensaba algo que muchas veces lo repetimos ¿verdad? y es que como dijo un pensador célebre el mundo es una zona de desastre nosotros al mismo tiempo que se está produciendo el conflicto en Gaza y que todos los focos están colocados sobre el conflicto en Gaza se están produciendo y desde años decenas de conflictos de baja intensidad en diferentes lugares del mundo inclusive una guerra en el corazón de Europa el hecho de que a ninguno de los países a ninguno de los países que están involucrados en todos esos conflictos se les niegue su derecho a la existencia se puede discutir qué significan fronteras reconocidas se puede discutir la legitimidad de algunas políticas e inclusive se puede cuestionar criticar y condenar determinadas políticas y inclusive se las puede llamar de políticas genocidas pero no se les cuestiona el derecho a la existencia ni siquiera el derecho a la existencia en fronteras reconocidas y cuando llegamos al tema de Israel y Palestina parece que esto como que esta seguridad de lo que se puede y lo que no se puede se desarma ya no es tan firme si a nadie se plantearía nadie se plantearía que vamos a tener la forma de terminar con el conflicto entre Rusia y Ucrania es el final de Rusia o el final de Ucrania en cambio alguien puede cantar muy suelto de cuerpo una Palestina libre entre el Jordán y el mar sin entender que lo que está diciendo la práctica es el final o entendiendo que lo que está diciendo la práctica es el final de la existencia del Estado de Israel entonces desde esa perspectiva me parece que hay que ser mucho más cuidadosos a la hora de analizar el tema yo no voy a salir a defender ningún acto de violencia extremada y mucho menos las políticas de Netanyahu con las cuales desde que yo tengo uso de razón y él está en el gobierno que más o menos coincide porque hace mucho tiempo que está entre nosotros critico participo de manifestaciones y activo políticamente para que cambien pero para que cambien no para que ese sistema político se destruya completamente Alexandra ¿querés agregar algo sobre esto? bueno no, ahí te hago hago la última ya la última pregunta que tiene que ver justamente con esto último que dijo Yohelis y que tiene que ver justamente con esto si ustedes piensan que la izquierda global se podría llamar izquierda global aprovecha o se escuda o exacerba su discurso antisemita o lo saca a la luz más abiertamente aprovechando las características ideológicas del gobierno de Netanyahu ¿no? que es considerado por los analistas el gobierno más de extrema derecha de la historia de Israel o por lo menos uno de los más de extrema derecha ¿qué piensan de eso? que si eso exacerba aún más o saca le da más tranquilidad entre comillas a la izquierda para exponer su discurso antisemita o algunos sectores ¿no? esto es la pregunta yo diría Damián que la presencia de Netanyahu en el gobierno es una cuartada para sectores de esta izquierda más académica no institucionalizada identitaria como decíamos antes para embanderarse maniqueamente con la posición palestina sin considerar que no hay una posición palestina como es claro para cualquiera que lee el diario porque no es la misma la posición de Fatah y la posición de Jamás me parece que más bien provee una cuartada para esa forma de araganería que consiste en colgarle una etiqueta que básicamente aplana todas las diferencias a la situación compleja que se vive en Medio Oriente desde la partición del mandato británico de Palestina para ser bien bien preciso si dentro de eso hay elementos antisemitas obviamente los elementos antisemitas van a como un efecto de segunda vuelta van a aprovechar esto pero yo creo que aquí lo que es el factor fundamental sobre todo porque la idea de la izquierda identitaria es que las identidades minoritarias tienen una jerarquía superior digamos una lectura mala y maniquea de la cuestión políticamente muy relevante de la identidad consiste en invertir las jerarquías más que en cuestionar las jerarquías y entonces se pone la jerarquía del reclamo palestino por encima de cualquier otra consideración y a partir de ahí se enuncia un pensamiento que si no tiene intenciones antisemitas puede tener consecuencias en ese en ese sentido llevando y creo que en esto es interesante importante retomar lo que decía Joel muchos de los aliados de extrema derecha que ha cortejado Netanyahu en el exterior tienen por objetivo último el proselitismo cristiano con la población de Israel digamos y ahí efectivamente si hay un núcleo duro indisoluble de antisemitismo que es teológico y conceptual por eso creo que es importante la discusión en el campo de las izquierdas y en esto me reitero para cerrar con algo que decía al principio no olvidar en ningún momento que las expresiones partidarias mayoritarias de las izquierdas que gobiernan o pueden gobernar muchas de las democracias de occidente tienen posiciones correctas respecto de este conflicto y mayoritariamente coincidente con las posiciones de la izquierda israelí y lo que estamos criticando son posiciones que pueden ser muy estridentes que pueden ser muy influyentes e incluso decisivas en algunos ámbitos pero que no hacen a una izquierda que no es nada más que los partidos de izquierda sino una izquierda que es el pueblo internacional de izquierda las centenares de millones de ciudadanos del mundo que votan por partidos de izquierda que gobiernan o pueden gobernar sus países gracias Gabriel a ver Alexandra si querés contestar sobre esto y si no una reflexión para ir cerrando el panel no creo que sea intencional que hay un punto que como decía Gabriel es como un antisemitismo involuntario digamos que no es que alguien se auto percibe antisemita sino que con ciertos modos de no pensar termina siendo funcional a cierto antisemitismo pero sí no creo que sea una cuestión y después los usos políticos en todo sentido y de manera digamos así general los usos políticos en términos de cómo se va posicionando cada uno de estos sectores en función de lo que conviene o no conviene también puede tener consecuencias indeseables o indeseadas sí y a él también alguna reflexión final o contestar algo de la pregunta sino una reflexión final así ya vamos cerrando la verdad para no repetirnos de las cosas que dijimos yo sólo volvería sobre esta cuestión de que muchos de los que estamos acá acá me refiero en esta actividad y muchos más que no están en esta actividad pero que indudablemente comparten muchas de las cosas que se dijeron acá nos sentimos frecuentemente en una espantosa soledad y yo pispeaba un poquito el chat y la discusión y de lo que se trata creo justamente es de tratar de salir de esta polarización de este diálogo a todo o nada y que se transforma en una en una discusión maniquea donde necesariamente todo lo que dice el otro está equivocado porque todo lo que está de este lado es lo correcto es todo blanco y negro no hay matices no hay complejidad y cuando caemos en esa falta de en esa falta de capacidad para pensar vuelvo sobre este concepto tan obvio del que hablábamos al principio esta falta de capacidad para pensar esta falta de ganas de pensar si se quiere y nos quedamos con las consignas y con las imágenes y con los videos con los que somos bombardeados constantemente todos y de todos lados yo creo que en cierta medida también perdemos la posibilidad de influir activamente sobre lo que está pasando nosotros desde un campo llamémoslo progresista de Israel no podemos permitirnos el lujo de no pensar y de no ver la complejidad porque a nosotros literalmente se nos va la vida en esto pero creo que en definitiva la discusión por Israel y por el sionismo y por lo que está pasando en Palestina y por la guerra entre Israel y Gaza permite que emerjan muchos otros conceptos muchos otros factores muchas otras llamémosla de alguna manera enfermedades de la izquierda mundial que si no nos hacemos cargo no se van a quedar solamente acá sino que van a tocar y ya están tocando muchos otros conflictos que pasan en el mundo vuelvo sobre lo que pasa entre Rusia y Ucrania creo que la lectura de lo que pasa entre Rusia y Ucrania ha sido frecuentemente tremendamente simplista casi casi en términos parecidos a los que estamos conversando ahora y así cada conflicto en el mundo es visto desde una lectura tremendamente simplista y maniquea yo creo que la izquierda tiene que tener si quiere ser una alternativa a lo que pasa en el mundo tiene que tener la capacidad de pensar desde una perspectiva que le dé lugar a la complejidad que le dé lugar a la crítica que no sea o o sino y y no si pero sino esto y también esto condeno el terrorismo el islamismo los ataques las violaciones la el asesinato y brego por una paz que sea de esta y esta manera y no coincido con las políticas de Netanyahu condeno las políticas del gobierno de Netanyahu no es si pero es si y y creo que empezamos con el si pero yo creo que si podemos transformar ese si pero podemos hacer un mundo un poco mejor gracias yo le aprovecho con esta última reflexión para ahora le voy a dar la palabra a Kevin para cerrar la actividad yo les quiero agradecer a Gabriel a Yoel a Alexandra por un lujo para mí poder moderar sus exposiciones y su charla le agradezco a todos los participantes y pido disculpas porque bueno había muchas preguntas pero bueno por una cuestión de tiempo no lo pudimos hacer así que bueno nos veremos en la próxima y Kevin si estás por ahí en el mundo virtual a ver si tomás la palabra ahí está gracias Kevin gracias Damián y bueno aprovecho ya para cerrar esta actividad para agradecer a Damián y a nuestros excelentes disertantes la verdad es que nuestra intención al hacer esta actividad era tener un debate sincero sobre un tema que nos parece que es muy central en nuestro pensamiento hoy en día que es básicamente cómo sostener estas identidades que parecen en Pugna por momentos y tener un debate honesto lejos del macartismo y el simplismo que parece estar tan vigentes que ubican a Israel de un lado del mapa político y que parecen alejarnos de quienes en muchos otros temas encontramos generalmente coincidencias y esta sensación de soledad a la que repitían nuestros disertantes no es fácil ser judío menos no es tal vez ser judío y de izquierda y menos que menos estos días así que espero que en estas intervenciones tan valiosas podamos ver como en primer lugar una invitación a pensar un tema que es mucho más complejo y que por supuesto un Zoom no lo va a resolver y más allá de una invitación a pensar también una reivindicación de ser quienes somos y quienes siempre dijimos ser y plantear que no existe contradicción entre ser judío estar atravesado identitariamente por el Estado de Israel tener valores humanos y bregar por la paz cuestiones que consideramos son hoy más necesarias que nunca y en este sentido vamos a seguir haciendo actividades de reflexión y de intervención sobre la realidad ahí por el chat mandamos algunos links para las próximas actividades y bueno una invitación a sumarse como voluntarios con ideas con propuestas para poder hacer nuestra parte desde este lugar así que bueno muchísimas gracias de vuelta a Damián a Joel a Alexandra y a Gabriel por este debate tan valioso y a todos ustedes por estar conectados hasta ahora esta charla queda online la vamos a subir al canal de YouTube de Nueva Sion y está también en la página de Facebook de Nueva Sion en su totalidad por si quieren revivirla si se perdieron alguna parte o si quieren compartirla muchísimas gracias 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 gracias